Somberito es cana de uño cívica Somberito es cana de uño cívica Tanto tú como el obrero, no se dejen engañar Tanto tú como el obrero, no se dejen engañar Vota pues por el sombrero, revolución integral Vota pues por el sombrero, revolución integral Somberito es cana de uño cívica Somberito es cana de uño cívica La unión cívica es emblema de honradeciones tira Vota obrero, campesino, vota por la libertad Vota obrero, campesino, vota por la libertad Somberito es cana de uño cívica Somberito es cana de uño cívica Vota obrero, ¿eh? ¡Viva obrero! Somberito es cana de uño cívica Somberito es cana de uño cívica La unión cívica es emblema de honradeciones tira La unión cívica es emblema de honradeciones tira Vota obrero, campesino, vota por la libertad Vota obrero, campesino, vota por la libertad Somberito es cana de uño cívica Somberito es cana de uño cívica Vota obrero, ¿eh? ¡Viva obrero! Vota obrero, campesino, vota por la libertad